buenos días a todos amigos amigas ahora les vamos a hacer una salsa verde de jalapeño con aceite bien sabrosa y saludos a todos para esta salsita verde vamos a usar 4 a 5 ajos 2, 4, 6, 8, 10, 12 jalapeños y vamos a usar aceite el más corriente que puedan ver el 1, 2, 3 que voy a usar yo y consomé de pollo le vamos a echar aquí en la cazuelita en la ollita el aceite como a la mitad de la botella vamos a hacer primero los ajos que queden bien asaditos tostaditos en el aceite y luego echamos los jalapeños a cocer en el aceite a freír también y aquí se las vamos a poner a ver cómo va a quedar va a quedar bien sabrosa las recomiendo esta salsita va a ser estilo severiano como a mí me gusta se las recomiendo vamos a poner el aceite aquí en la olla y a empezar a que se caliente a ver vamos a ver cómo se abre esta cosita aquí vamos a ver si se abre ahí está vamos a usar como la mitad del aceite vamos a prenderlo se apago vamos a prenderlo vamos a ver estilo severiano señores ahí está lo vamos a dejar que que esté bien caliente para echar primero los ajos ahí está lo vamos a cortar un poquito más con eso no yo creo que más porque tienen que estar tapados los chiles completamente vamos a calar y con ese aceitito casi se llevó toda la botella señores señores no más vamos a dejar que se caliente bien caliente y vamos a echar los ajos nos vamos a dejar que se caliente bien caliente calientita para echar los ajos y tener los chiles aquí preparados para echarlos ahí se oye que está calentando asegúrense en que esté bien caliente ustedes saben cómo ya se oye que está chillando entonces le vamos a echar los ajitos se los voy a echar con ti cascarita no se la quiten ya cuando lo vayan a moler le quitan la cascarita miren nomás que queden bien no quemaditos pero bien chapeteaditos bueno mientras están los ajos vamos a esperar un ratito y luego vamos a echar los chiles aquí están los ajitos señoras miren nomás que quieren bien cociditos asados así chamuscaditos bonitos miren que queden bien asaditos así bonitos aquí están los chiles al pasito al pasito para que no se vayan a quemar les voy a echar se van a quemar con el aceite ahí va al pasito le bajamos un poquito la lumbre ahí va ahí va y tengan mucho cuidado porque carpea mucho aceite yo la voy a tapar para que no estén charpeando y así la vamos a dejar hasta que estén bien cocidos los chiles para poderlos moler luego lo vamos a tener que dejar e enfriar por un muy buen rato les prometo que ahora no lo meto al refrigerador ahora lo vamos a dejar aquí enfriando por un buen rato lo bajamos a la lumbre y ahí viene los chiles así se ven miren nomás pues vamos a dejar que es el cosas bien cocidas les voy a hacer también una salsa roja en aceite está bien sabrosa así dejemos como a medio medio fuego no no todo muy caliente están quedando los chiles esto ya está ven que asaditos están bien aguaditos tienen que estar bien aguaditos miren así lo que vamos a hacer esto ya ya los vamos a apagar y los vamos a dejar enfriar para poderlos moler lo dejamos enfriar bien enfriaditos que no esté caliente y ya los lo molemos lo que vamos a hacer así es como quedo ya los jalapeños en aceite cocidos ya se enfrió ahorita lo vamos a echar a la licuadora de a poquito los puros chiles y los ajos no le vayan a echar todo el aceite porque va a quedar muy va a quedar con mucho aceite se le echa muy poquito a como va quedando espeso le vas echando aceite ahorita lo vamos a poner ahorita lo vamos a echar a la licuadora y van a ver como lo voy a hacer para que ustedes lo hagan le vamos a echar los puros chilitos aquí en la licuadora ok no todo el aceite puros chilitos es nomas que chulada el maíz prieto aquí están los ajos los vamos a pelar porque acuérdense que los echamos con ticas caritas ahí están ahí están ahí están 4 o 5 ajos señores poquito aceite ahí están poquito aceite ahí están vamos a ver como lo vamos a hacer ahí están le vamos a echar el consomé 2 cucharaditas de consomé 2 cucharaditas de consomé 2 cucharaditas de consomé y de ahí vamos a ver como va a quedar 2 ahí están vamos a molerlo pero vamos a meter 1 cucharadita de consomé 2 cucharaditas de consomé 2 cucharaditas de dulce 5 cucharaditas de consomé 2 cucharaditas de dulce bien buena buenísima que quedo miren, miren nomas bien buena esta salsa que quedo señores no le vayan a echar agua ahí porque luego corta así nomas quedo miren que no le echen mucho aceite tampoco que sabrosa después de que la mueble se agarran moviendole así para batirla bien batidita y así debe de quedar así de bonita una chulada de quedar como si fuera como si se mirara como guacamole así quedo la salsa así nomas miren nomas que chulada salsa de jalapeño en aceite estilo severiano señores muy sabrosa se la recomiendo en ensaladas de de papa ensaladas de pollo en brochetas de pollo en toda clase la salsa de comida que ustedes quieren echar está muy sabrosa